La jefa del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de San Felipe, Margarita Guerra, realizó un llamado a los contribuyentes de la comuna, en particular a los comerciantes, industriales, profesionales y feriantes, a cancelar prontamente la cuota de sus patentes comerciales que vence este 31 de julio. El día 31 vence el plazo de renovación de las patentes municipales, esto es las patentes comerciales, industriales, profesionales, de alcoholes, de ferias, de la microempresa. Nosotros hemos dispuesto un horario especial, vamos a atender el día sábado desde las 9 hasta las 13 horas para dar una mayor comodidad de renovación para el pago de las patentes y el día lunes 30 y martes 31 vamos a atender en un horario continuo de las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Para el caso de las patentes de alcoholes limitadas que no sean pagadas al día 31, estas caducarán automáticamente, estas corresponden a depósitos de bebidas alcohólicas, expendios, cantinas y minimercados, entre otras. Un llamado especial también a los contribuyentes que tienen patentes de alcoholes del tipo limitado y patentes de alcoholes en general, pues las patentes limitadas, si ellos no lo cancelan dentro del plazo legal, ellos pierden sus patentes. Y aquellos que tienen patentes de alcoholes de otro tipo, como sea restaurante, sala de baile, ellos tienen que pagar la patente también dentro del plazo legal, porque la ley dice que si no la pagan dentro del plazo legal no pueden seguir trabajando. Se ha dispuesto atención en la Oficina de Rentas y Patentes del municipio para facilitar el trámite a los contribuyentes y permitirles un pago expedito y seguro. El municipio sanfelipeño registra un universo total de 3.200 patentes comerciales. La idea es recaudar el máximo posible de ingreso que este impuesto genera anualmente al municipio, pues sus recursos se reinvierten directamente en la misma comuna, en áreas tales como salud, educación y proyectos viales. Es un aporte tremendamente importante para la gestión de cualquier comuna.